La luna y el sol La mano, otoño, un retoño, invierno, un infierno, eso es el amor Si señor, dame un beso, ay dame un beso, dame un beso Si 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 si, dame un beso, ay dame un beso, dame un beso Si, 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 si La luna y el sol, ella, él, la rosa, la clave, primavera, la espera, verano, la mano, otoño, un retoño, invierno, invierno. Eso es el amor. Sí, señor, dame un beso, dame un beso, dame un beso, sí, 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 dame un beso, ay, dame un beso, dame un beso, sí, 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 sí Yo, la luna y el sol, ella, él, la rosa y el clave, primavera la estrella, era un olas, era un toño, un retoño, un infierno, un infierno, eso, eso, el amor, sí señor.